Música Empezaste fuego allí en tu interior Tus manos vacían, la vida llenó Combina tu encierro, soberbia, fusión Logrado, venganza, siguiendo el dolor El pensar es que ambición Arrasándote hacia el final Tu rencor se apoderó De tus sueños, tu visión Ya no puedes escapar De tu propio mal Tus ideas, niña de sesión Serpiente maldita que arroz, caballón Tu propio veneno detrás de beber La enferma idonía, niña de tu ser Niña de mentales, niña de ambición Arrasándote hacia el final Tu rencor se apoderó En tus sueños, tu visión Ya no puedes escapar De tu propio mal De tu propio maldita que arroz, caballón Hasta mañana Ya no puedes escapar Marcos Tira Tu Tira Tira Las puertas se cierran, tu tiempo se acaba Escuchas brillarias, la mando viejo Ignorando al final el tiempo que consumió Ignorando al final el tiempo que consumió Ignorando al final el tiempo que consumió Tempestades de ambición arrastrándote hacia el final Tu rencor se apoderó en tus sueños tu visión Ya no puedes escapar de tu propio mal Ignorando al final el tiempo que consumió Ignorando al final el tiempo que consumió Gracias.